Bienvenido a Sniffer Labs, el canal donde la productividad y el hacking se unen. El día de hoy, como lo dice el título, trabajaremos con lo que son las hojas de cálculo en Obsidian. Si quieres ver cómo vamos a trabajar y cuál va a ser el uso, quédate que enseguida comenzamos. Para esto necesitamos utilizar lo que llega a ser Brat. Te va a aparecer en este momento por acá el enlace donde tú puedes ver cómo vamos a instalar. Una vez que lo tengas instalado, escribes Command P y escribes el término Add Beta Plugin. Add Beta Plugin for Testing. Una vez que lo tengas, pegas el enlace que lo vas a tener en la descripción. E igual es este de Divan Gupta, el cual lo ha creado. Y le damos en la opción de Add Plugin. Después de un momento nos va a aparecer acá que ya se ha instalado el plugin y lo tenemos que habilitar. Este plugin aún no está público dentro de la tienda, pero ya ha sido subido y está en evaluación para hacerlo visible. Nos dirigimos a Settings y en la parte de Community Plugins escribimos Spreadsheets. Lo activamos y ya lo tendremos activo. El plugin que nos permite texto enriquecido, cambio de fuentes, tamaño, color de la red, celda, rotación de texto, fórmulas, filtros, ordenar, hacer los sorts, manejo de celdas y registro de comentarios. ¿Cómo lo podemos trabajar? Tenemos dos formas. Acá en la parte izquierda tenemos New Spreadsheet. O también podremos hacer clic derecho y seleccionar New Spreadsheet o nueva hoja de cálculo en castellano. Una vez que lo tengamos, puedes ver que ya nos está inicializando nuestra hoja de cálculo. El nombre por defecto cuando creamos una nota. Lo podemos renombrar a esta nota y acá ya podríamos hacer todo el registro de nuestros valores. En este ejemplo estamos registrando acá el tipo de gasto, el total y la cifra. Dentro de lo que estamos con esto, podemos utilizar lo que son las sumas sin ningún problema. Si escribimos aquí sum, le vamos a especificar desde qué celda a qué celda vamos a querer, como si fuera nuestra hoja de Excel tradicional. Y una vez que le especifiquemos, nos saca la suma de forma directa. Luego, adicional a esto, podemos, por ejemplo, cambiar el tipo del font. Tiny Roman, Arial, Taomo, Verdana. Por ahora, podemos cambiar negrita, cursiva, underline, cambiar el color del font, si es que así lo deseamos. Podríamos cambiar la parte del background del mismo modo, que son estas las opciones tradicionales que tenemos al momento de utilizar una hoja de Excel. Luego, dentro de esto, podemos incluso poner los bordes, como nosotros deseemos. Seleccionar todos los bordes sin ningún inconveniente. Podríamos insertar, adicionar o eliminar de forma directa. Dentro de esto, tenemos la opción de frizar una columna. Por ejemplo, si queremos esta columna que esté frizz, lo seleccionamos y le indicamos frizz the current row, la columna o bien la fila. La columna y como puedes ver, podemos ir moviéndonos y esta columna está totalmente frizada. Si seleccionamos todo y podemos hacer una celda para que nos muestre todo que sea mayor, por ejemplo, a 100. Todo lo que sea mayor a 100, el color del texto va a ser de color rojo y la celda nos va a mostrar en color azul. Por ejemplo, le doy en OK y todo lo que esté me indica que es mayor a 100. Entonces, de esta manera podríamos utilizar más de una referencia, ir jugando con estos valores en específico. Podemos agregar un enlace, por ejemplo, suscríbete. El tipo que va a ser un web page, una celda o un sheet en particular. La dirección y la dirección. Y lo seleccionamos en OK. Y como ves, ya tengo aquí para abrir el link y de forma directa me abre el enlace. Todo esto dentro de la misma nota. Voy a agregar un comentario acá, por ejemplo. Inserto el comentario. Total de gastos mensuales. Y ya se tiene el comentario registrado. Dentro de las funciones que tenemos, si nos vamos, venimos en More. Acá tenemos la opción y nos venimos en Learn More. Y aquí tenemos todas las funciones que podemos usar. Estadística, base de datos, operadores, lógica. Como ves, tienes todo lo necesario para trabajar dentro de nuestra hoja de cálculo. Dentro de esto podremos también renombrar la hoja. Podemos generar más hojas sin ninguna limitante. Ahora, lo que sí he notado es que en el Light Mode se ve mucho mejor, como puedes ver aquí. Tiene una mejor visualización para poder trabajar. Pero todo va a depender del gusto que tú tengas. ¿Qué te pareció el uso de este nuevo plugin? Lo que nos permite trabajar, como nosotros podemos hacer desde algo básico a algo más complejo. Sé que varios ya estaban necesitando esta funcionalidad. Lo vi cuando hicimos el control de gastos en Obsidian y cómo querían trabajar. Lo que cable veo como algo para mejorar es, por ejemplo, gráficas. Pero el plugin te aseguro que va a ir mejorando. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, dale un me gusta, compártelo. Y no te olvides que los videos de Obsidian subimos miércoles y sábados. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.